¿Qué onda fritos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a dar besos navideños con ayuda de un muérdago No sabría decirte, pero es todo derecho ¿Ahorita que pasas en esa? Ah, mira, oye, un muérdago ¿Sabes qué significa? Ah, cabrón, ¿ya viste qué es eso? ¿Sabes que es un muérdago? Mira, es un muérdago ¿Ya saben qué es? ¿Esto que floreció aquí? Muérdago Es un muérdago Me tienen que dar un beso En el cachete No, en la boca No huyas, ven Es una costumbre navideña Entonces te tienes que besar conmigo Si quieres tener mucho sexo y fortuna el próximo año Tienes que ser en la boca ¿Y si se enoja a mi novio? Sí, es un besito en la boca No, en el cachete No, en la boca No, cachete Es la tradición, me tienes que dar un beso en la boca Bueno, chiquito Bueno, yo Eso Gracias, feliz Navidad Un besito Un besito navideño ¿A quién no les gustan los besitos? El novio No sé No sé Sí, es cierto Sí ¿El espíritu navideño no lo sientes? Ahí está De ladito me lo diste ¿Y a mí tú no me das uno? ¡Wow! ¿Ya vieron qué es eso? El espíritu de la Navidad Es el espíritu de la Navidad ¿Y sabes qué significa el muerdago? No ¿No sabes qué significa el muerdago? No, soy muy inculta Bueno, pues cuando estás abajo de un muerdago Tienes que besar a la persona que tienes enfrente Bueno, ¿quieren darse un beso? Dame un besito Dame un besito Se quita la maldición ¿Y el mío? Ah, bueno, ¿tú? Ah, bueno ¿Pero yo por qué? Son bien bonitos los besos Ay, güey, eso fue cabezazo Hasta cabezazo Es el muerdago mágico Abajo del muerdago tienes que darte un beso Mira qué rico Hasta a mí se me antojó besarte Cuando estás abajo de un muerdago Tienes que darte un beso con la persona que tienes enfrente Si no, vas a tener mal sexo todo el próximo año Si te besas conmigo vas a tener buen sexo todo el año Si no, no No te preocupes, estoy bien así Si, te vas a quedar sin sexo todo el año ¿Qué te cuesta, chica? Si, ¿ya ves? Hasta la señora dice que te cuesta Bésalo como amigo Ahí está Ahí está Ahora tienes que darle un beso a él Si, es lo justo Si no, no tienes sexo todo el próximo año Ahí está Ahí está Felicidades, van a tener pues un año lleno de sexo Felicidades Ah, piérate para que se haya un poco chaparra, ¿no? Ay, cuida Déjalo en la boca Tú tienes labios rojos, carnosos ¡Bravo! Eso El muerdago No, pues así te va a ir en el sexo, ¿eh? No importa, yo tengo buen sexo ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Afortunada Por eso te voy a romper Tienes que romper la maldición, ¿eh? Esperemos que se rompa Y si no... No te voy a ir a reclamar Y si no me hablas, la rompemos Tú a mí y ella a él ¿No? A ver, mira, yo paro la trompita Se mueve, se mueve ¡Se movió el muerdago! ¿Ya viste? Oye, están bien acochonaditos tus labios, ¿eh? Señora, yo quiero un beso Fue un buen beso Fue un buen beso Muchas gracias, van a tener buen sexo Pero ¿saben quién sí va a tener buen sexo? Esta señora Muy bien Se está moviendo el muerdag Muchas gracias Vas a tener mucho sexo y fortuna este año No tienes novio, ¿sí? Hasta aquí el video Espero les haya gustado Recuerden que se pueden suscribir al canal de Bassway Muchas gracias por la invitación, mi Ryan Hacemos que la gente afronte sus miedos Es de ligue, de bromas Está chingón Suscribanse al canal de Kike Bassway Y recuerden que se pueden suscribir a este canal Darle like a este video Y compartirlo con toda la gente que ustedes quieran Pongan el favorito para verlo las veces que quieran Mensaje navideño Bésense con todas las personas que puedan esta navidad Porque les va a traer buen sexo El espíritu navideño Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!